A ver, pero vos decís eso porque los chicos no te encararon a vos, digamos, no ligaste. No, me encararon, pero... Y bueno, y ahí están los hombres. Pero hombres que me gustó, estamos danzando contra hombres. Bueno, vos tenés que ir a los seguros, vos tenés que... Esos son los que te invitaron, esos son los que van a rescatar chicas, esos son hombres. Habrá más despachos, por favor. Esos que te invitan a bailar, esos son los hombres. ¿Cómo? Esos son los que te van a encarar, los que te invitan, esos son los hombres. Sí, pero lo que me encaró era muy feo. Pero estás feo. Más o menos. Pero yo cuando tomo, yo las chicas son todas lindas para mí. Muchos hombres me encararon, pero no me gustó ni nada. Bueno, bueno, pero no fue tu noche entonces. ¿Verdad? No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.